Continuamos con más de la emisión estelar de noticias TV Venezuela. El representante especial del Departamento de Estado Norteamericano para Venezuela, Elliot Abrams, denunció este viernes que diputados de la opositora Asamblea Nacional están siendo chantajeados por el régimen de Nicolás Maduro para que no apoyen a Juan Guaidó en las próximas elecciones internas del poder legislativo. Quiero comenzar con la noticia acerca de los estadounidenses detenidos en Venezuela. Hay recientes mejoras de las condiciones, pero esto no es suficiente. El grupo ha estado esperando dos años para ser juzgado en su caso y ha sufrido cancelaciones continuas por lo menos 18 veces. El 5 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela votará sobre quién será su presidente para el 2020. La Asamblea Nacional es la última institución democrática en Venezuela y durante todo el 2019 ha sido el objetivo de los ataques del régimen de Maduro diseñados para hacer su funcionamiento imposible. Hoy, de 167 diputados, 32 han sido detenidos, forzados al exilio o tienen su inmunidad constitucional en enjuiciamiento, por lo que no pueden votar. Estos ataques, que en realidad aumentaron la semana pasada, el 15 de diciembre, cuando el ministro de Comunicaciones del régimen, Jorge Rodríguez, acusó a dos parlamentarios de conspirar en las instalaciones militares con el objetivo de desestabilizar la Navidad. ¿Por qué? Los dos diputados dijeron que estos ataques están motivados a evitar que los diputados voten a favor de Juan Guaidó el 5 de enero, a favor de su reelección como presidente de la Asamblea Nacional. Lo que pasa aquí es simple. La Asamblea Nacional vota el 5 de enero y el régimen está usando una combinación de amenazas, arrestos y sobornos y hasta 500 mil dólares por voto para parar la reelección de Juan Guaidó. Amenazando, exiliando, deteniendo, sobornando. Ese es el paso uno. El paso dos es intentar tomar el control de la Asamblea Nacional para impedir las elecciones libres en 2020. La Constitución venezolana convoca elecciones a la Asamblea Nacional el próximo año y las encuestas y opinión hacen obvio que la oposición ganará. Una legislación bipartidista sobre Venezuela fue aprobada en el Senado de Estados Unidos. Un experto analiza el impacto de esta legislación en el país suramericano y en la región. El Senado de Estados Unidos aprobó la ley verdad enfocada en Venezuela. Paul Angelo, experto de la ONG y Centro de Pensamiento Council on Foreign Relations, detalla en qué consiste. Es una aprobación de 400 millones de dólares de inversión en Venezuela y en los países vecinos para fines humanitarios, para lidiar con lo que ha sido la crisis migratoria humanitaria de venezolanos, que se estima que va a llegar a ser más de 6.5 millones de venezolanos en el exterior para finales del año 2020. Ángelo añade que la otorgación de fondos no sería el único enfoque de esta legislación. Introduce nuevas sanciones diplomáticas en contra de miembros del régimen de Nicolás Maduro. Mientras tanto, asegura que ambos partidos comparten lo siguiente. Demuestra el consenso que tienen ambos partidos del apoyo del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno interino de Juan Guaidó. En un tuit, así reaccionó Jorge Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Venezuela rechaza categóricamente la nueva agresión injerencista de Estados Unidos al pretender aprobar una supuesta ley de ayuda de emergencia y asistencia a la democracia de Venezuela que procura intensificar los ataques contra el pueblo venezolano y su soberanía. Leonardo Feldman, voz de América, Washington. Los parlamentarios en el exilio Germán Ferrer y Winston Flores denunciaron los abusos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro contra los parlamentarios venezolanos y manifestaron su respaldo a Juan Guaidó. Tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno de Nicolás Maduro de declarar nula la modificación del Reglamento de Interior y Debate del Parlamento Venezolano que fue aprobado este martes con mayoría, los diputados en el exilio Germán Ferrer y Winston Flores aseguraron que las decisiones del máximo tribunal pretenden evitar que Juan Guaidó sea reelecto como presidente del Parlamento para el nuevo periodo legislativo 2020 el próximo 5 de enero. Quiero ratificar como coordinador de los diputados en el exilio que el voto de todos los parlamentarios que se encuentran afuera, perseguidos con allanamiento de inmunidad e incluso con amenazas de sus propias vidas, van a ejercer su voto el día 5 de enero a favor de la democracia, de la libertad, de la continuidad de la lucha por el presidente Juan Guaidó y por una junta directiva que será muestra de unidad y de fuerza parlamentaria. Germán Ferrer, antiguo diputado de la bancada chavista y esposo de la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, Díaz, destacó que continuarán denunciando las constantes violaciones y persecución política por parte del gobierno chavista contra la Asamblea Nacional. Estamos denunciando toda esta cantidad de mecanismos que está usando el régimen usurpador de Nicolás Maduro, que no es nuevo porque ellos ya sabemos que es un régimen absolutamente inmoral, delictivo, que es capaz de usar cualquier arma que tenga a su alcance ilegal, por supuesto todas, para voltear, pues en todo caso, pues unas decisiones que se quieran tomar a favor del pueblo en general. Ferrer afirmó que los diputados en el exilio se están preparando ante los impedimentos del régimen para que Juan Guaidó se juramente el 5 de enero como presidente del Parlamento. Nos vamos a agrupar, como les dije, pues el día 5 de enero en la ciudad de Bogotá, es un gran acto acompañando a nuestra Asamblea Nacional legítima como único órgano legítimo que existe en Venezuela porque fue un órgano electo por la inmensa mayoría del pueblo venezolano. También precisó que le solicitarán a todos los países miembros del TIAR que incluyan en la lista de los sancionados a todos los diputados que han sido sobornados por el régimen. El Movimiento Democracia e Inclusión expulsó de sus filas a la diputada Kelly Perfecto por supuestamente haber aceptado 50 mil euros del régimen de Nicolás Maduro para retirar el apoyo al presidente encargado Juan Guaidó de cara al próximo 5 de enero. De acuerdo a Nick Merevans, la diputada Kelly Perfecto habría informado de una reunión con Nicolás Maduro, Tarek Laisami, Diosdado Cabello y Cilia Flores donde se le ofrecía dinero para cambiar su votación el 5 de enero y evitar la reelección del presidente encargado Juan Guaidó. El 27 de noviembre la diputada Kelly Perfecto junto con 13 diputados más en la fortaleza en una estructura de sede de gobierno se reúne con Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek Laisami y Cilia Flores. En esa reunión, previa a esa reunión, ya se había hablado, ya se había hecho el cabildeo con los diputados en donde ella está aceptando que recibió el 10 de diciembre en la noche la cifra de 50 mil euros por parte de los corruptores. Según EMAX, la oferta para cambiar la votación del 5 de enero llegó a otros parlamentarios. Es que a ella le acompañaron 13 diputados más, eran 14 que estaban hablando en nombre de 30 diputados. El número, porque es estratégico, según nos comentaba ella, que con 30 diputados podían lograr el hecho de no reelegir a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea. El Movimiento Democracia e Inclusión presentará ante la Asamblea Nacional pruebas que supuestamente involucran a la diputada Kelly Perfecto en estos casos de corrupción. Desde Caracas, Venezuela, Maiker Giriarte Oliveros. Por otro lado, el diputado de la Asamblea Nacional, José Gregorio Noriega, recientemente expulsado del Partido Voluntad Popular por acudir a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la nulidad de la modificación del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, denunció que es víctima de un linchamiento político por parte de la dirigencia encabezada por Juan Guaidó. El pasado martes fue convocada una sesión y al terminar se convocó de manera inmediata a otra sesión sin que ni siquiera se informara de manera anticipada el punto a tratar y mucho menos el contenido de la reforma del Reglamento de Interior y de Debates. La reforma del Reglamento de Interior y de Debates es absolutamente ilegal e inconstitucional, no sólo por su contenido, sino por la forma en que fue convocada la sesión. El artículo 186 de la Constitución establece que cada diputado tendrá un suplente y con esa reforma se pretende eliminar de facto la figura de los diputados suplentes que fueron electos en el mismo proceso electoral en el cual fuimos elegidos los diputados principales. En el centro del país, el bloque parlamentario del Estado Carabobo ofreció su apoyo al diputado Carlos Lozano, quien se encuentra en resguardo tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, leal a Nicolás Maduro, de allanar su inmunidad parlamentaria. El diputado Ángel Álvarez aseguró que nada impedirá que Juan Guaidó sea reelecto como presidente de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero. Agregó que estas acciones del régimen de Maduro procuran tomar por asalto la única institución legítima del país. ¿Cómo trasladarse? Y es el caso de nuestro hermano, colega, Carlos Lozano, que hoy no se encuentra con nosotros porque lamentablemente es víctima de una ingeniería parlamentaria que procura tomar por asalto la única institución soberana, autónoma, reconocida no solamente por Venezuela y por los ciudadanos, sino por la comunidad internacional. Hoy sigue en marcha el terrorismo de Estado. Hoy sigue en marcha esa ingeniería que procura buscar elementos vulnerables o de siembra para procurar rebanar e implosionar a una institución que ha soportado con dignidad, con hidalguía, ataques de todas las direcciones. Y que hoy sigue dándole la cara a Carabobo, que hoy sigue dándole la cara a Venezuela porque los únicos que están en desacato es un régimen de hambre y miseria que tienen 20 años ocasionando violaciones de derechos humanos, 20 años ocasionando hambre, 20 años implosionando un aparato productivo y que hoy tenemos más de 5 millones de venezolanos que están fuera de nuestra frontera. Hoy también tenemos una gran cantidad. No hemos podido luchar a favor de los carabobeños y a los más necesitados. Hoy vemos cómo al Parlamento lo intentan silenciar, pero les digo a todos los carabobeños, este 5 de enero vamos todos, como decimos nosotros los que caminamos, a la Asamblea Nacional a acompañar a todos estos hombres y mujeres. Ese es el llamado en nombre del Frente Amplio Regional y de nuestra organización política Camina, de que no dejemos solos a nuestros diputados y vayamos este 5 de enero a acompañarlos. Ellos son la esperanza y no nos han fallado durante todo este tiempo. Hay mucha matriz de opinión en el ambiente, pero sabemos que estos son políticas, laboratorios montados por parte de este régimen que lo que ha hecho es silenciar. Sobre las actuaciones del diputado Leandro Domínguez, Álvarez dijo que esto fue una actuación individual. Además calificó como un error su elección como candidato parlamentario en el año 2015. Reportó desde el Estado Carabobo, Gabriela Zuniaga. Revisamos ahora información que se generó durante la noche de este viernes en las redes sociales. Se trata de la detención del diputado de la Asamblea Nacional, Gilbert Caro. Por eso tienen en pantalla la cuenta en Twitter de Leopoldo López. Maduro, eres un cobarde. Como no tienes apoyo en el pueblo y no tienes votos en la Asamblea Nacional, mandas a tus esbirros a meter presos a los diputados que no pudiste comprar como nuestro hermano Gilbert Caro. Tus acciones desesperadas no van a quebrar nuestra voluntad ni la del pueblo, lo comenta Leopoldo López en su cuenta en la red social Twitter. Se confirma entonces la detención del diputado Gilbert Caro, perteneciente a la tolda Voluntad Popular. Fue en la urbanización El Paraíso de Caracas durante la noche de este viernes. Continuamos. Fue suspendida la audiencia del juicio oral y público del diputado Juan Carlos Requesense, del partido Primero Justicia, y ahora será el próximo miércoles 8 de enero. Este día viernes no tuvo derecho a la palabra el parlamentario en los tribunales. La juez decidió suspender la audiencia para el año que viene, solo se le concedió el derecho a la palabra a uno de los 17 implicados, quien aseguró ser inocente. El parlamentario Juan Carlos Requesense cumple hoy 500 días privado de libertad. El juicio estaba pautado a las 11 de la mañana, sin embargo no fue sino hasta las 2 de la tarde que se dio inicio a la audiencia, concediéndole el derecho de palabra a uno de los acusados, y luego de dos horas de una continua declaración por parte de este ciudadano, la juez decidió suspender la audiencia para dar continuación al juicio el día 8 de enero a las 11 de la mañana. Cabe destacar que se esperaba para el día de hoy que le fuera concedido el derecho de palabra al diputado Juan Carlos Requesense, sin embargo solo se le concedió la palabra a uno de los acusados. Luego que Elliot Abrams, representante de Estados Unidos para Venezuela, se pronunciara exigiendo la libertad del parlamentario, sus familiares denuncian que continúan las restricciones y violaciones a sus derechos humanos. Lamentan no poder pasar estas navidades con su hijo. Solamente el día de hoy, sino desde que como siempre lo he dicho, este ha sido un procedimiento ilegal plagado de irregularidades. Nosotros hemos dicho siempre, y Juan, de que no nos hacemos falsas expectativas. Nosotros estamos claros de que esto es un problema político y no jurídico, y como lo manifestó Juan en el mensaje que mandó con sus abogados, que esto es un sicariato político donde los cómplices, la juez y los fiscales que están en el caso. Como ha dicho Charity, el señor Elliot Abrams se pronunció hoy ratificando y apoyando plenamente las palabras y el dictamen hecho por la señora Miguel Bachelet con respecto al informe que presentaron recientemente y fue nuevamente reforzado en la reciente actualización en Ginebra, no solamente por el caso de Juan, sino por los otros presos políticos. Familiares y abogados del diputado Juan Requesens informaron que los cuerpos diplomáticos y colegas parlamentarios no pudieron ingresar al Palacio de Justicia. Apoyan las declaraciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en las que asegura que el parlamentario Juan Requesens es inocente y debe salir en libertad. Por su parte, los implicados en el presunto magnicidio de Nicolás Maduro aseguran que continúan violando sus derechos humanos y que han recibido torturas por parte de funcionarios del Estado en presencia de fiscales del Ministerio Público. Que reportó desde Caracas, Venezuela. Luis Carlos Parada. Vamos a regresar a las redes sociales y esta vez a la cuenta en Twitter del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien publicó un video en la que respalda una iniciativa de Diego Arria para que se expulse a Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Soy Luis Almagro. El régimen tiránico de Nicolás Maduro integra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Régimen que tortura, realiza ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones sistemáticas de derechos humanos. También ha provocado la peor crisis humanitaria de la historia del hemisferio, lo cual ha llevado a la peor crisis migratoria con el desplazamiento forzoso de millones de venezolanos que usen de la represión, el hambre y la enfermedad. Eso es inadmisible, indignante. Por esa razón, quiero unirme a la campaña de UN Watch, liderada por Diego Arria, para expulsar a dicho régimen del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Quiero alzar mi voz y convocar a ciudadanos y ciudadanas de bien, personas solidarias, a que firmen la petición y obliguemos todos juntos a expulsar al régimen de Maduro. Y con eso reivindiquemos la causa de los derechos humanos al tiempo que honramos a las víctimas de los crímenes cometidos por el régimen. Firma la petición. Sumate a la campaña. Hacemos una nueva pausa en esta emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Al regreso, más información para ustedes. Ya venimos.